No puede ser, ya es tarde Vienes a buscar, algo que no puedo dar Lo nuestro se terminó, que ironía Quieres navegar, donde no hay un mar Adiós, adiós Jugaste a fingir, que era sola lo creí Fuiste razón y motivo de mis días No pensaste, que te fuese a querer Y hoy me lastima, dejarte de ver Cuando me extrañes, o me pienses Procura no regresar Ya no me busques, ya es tarde Alguien te espera Y esto no puede ser, mujer infiel No puede ser, ya es tarde Jugaste a fingir, que era sola lo creí Fuiste razón y motivo de mis días No pensaste, que te fuese a querer A querer A escondidas de los demás Cuidando que no me puedes enamorar Jugaste con fuego en mi piel Y hoy me lastima, dejarte de ver Cuando me extrañes, o me pienses Procura no regreses, procura no regresar Ya no me busques, ya es tarde Alguien te espera Alguien te espera Ser mujer, mujer infiel No puede ser, ya es tarde No puede ser, ya es tarde No puede ser, ya es tarde Gracias por ver el video.